Todo el equipo de Canal 10 Televisión, como cada semana, se mueve por la isla de Tenerife. Hoy estamos en nuestra Casa del Norte, regresemos a la Finca San Miguel. La unidad móvil de Canal 10 Televisión está aquí. Tenemos todo preparado, como siempre, para comenzar la edición número 26 de la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 11 de junio de 2020, jueves de estreno. Nos verán en distintas redifusiones. Pues ven ustedes en qué magníficas instalaciones estamos. En esta finca, en la Finca San Miguel, ustedes pueden celebrar ya cualquier tipo de evento, bodas, bautizos, cualquier tipo de celebración de empresa. Hablaremos de esto al final de este programa con Ainhoa Portero, que es la encargada de francachela, bodas de película y de la Finca San Miguel para todos estos eventos. Mis contertulios hoy son cuatro. Tenemos a Zahida González del Partido Popular, a Valentín Correa de Nueva Canarias, a Lázaro León del Partido Socialista y a Verónica Meseguer de Coalición Canaria. Ellos cuatro hoy tendrán 50 minutos para abordar los distintos asuntos que son de interés y actualidad esta semana en la isla de Tenerife. Pues lo dicho, este programa viajero del norte al sur comienza ya. Tenemos todo montado. Me voy a mi sitio, me coloco el micrófono de corbata y comenzamos esta tertulia número 26. Gracias. Pues aquí estamos en la Finca San Miguel, municipio de La Orotava, nuestra casa del norte. Es un placer estar aquí de nuevo. Se lo agradecemos infinitamente a la gente de la Finca San Miguel, a Ainhoa, que estará por aquí después con nosotros para contarnos con esta nueva normalidad, cómo se pueden celebrar los eventos que esta finca está preparada para ello. Bueno, una vez dicho esto, les decimos que comenzamos ya esta edición número 26 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Regresamos aquí después de tres meses y la verdad es que comenzamos este programa en este mismo lugar y han pasado muchísimas cosas desde septiembre del 2019. Parece que nos enviaron para poder contarles a todos ustedes todas estas cosas que están pasando. Bueno, en fin, la actualidad política de Tenerife y de las Islas Canarias, ustedes saben que no para y aquí estamos prestos y dispuestos para analizarla. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios, a nuestro equipo habitual y, bueno, titular digo yo, pero sé que eso puede, hay gente que piensa que eso les puede ofender, que no, hombre, que no, que titulares son todos aquí en este equipo. Zahida González, Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igualmente, encantadísima de volver a estar aquí. ¿Cómo estás? Encantadísima, sí. La verdad que ahora, en un marco incomparable, aquí en la finca San Miguel, que hemos cambiado de ubicación y estas vistas y este día maravilloso, la verdad que da gusto. Es increíble, la cantidad de pájaros que nos sobrevuelan, ¿eh? Esperemos que se porten bien. Sí, sí. Bueno, que se oigan de fondo. Que no nos sobrevuelen mucho por aquí. Que la vida salvaje a veces viene en nuestra contra. No sea que tenga necesidades, ¿no? Muy bien, gracias, Zahida, por estar aquí con nosotros una semana más. Verónica Meseguer, de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenas, encantadísima. Yo no sé, pero estoy esperando a cada juez porque me llevan a cada sitio tan maravilloso, con tantos paisajes, con tantos animales. O sea, así sí da gusto, ¿no? Uno descansa hasta entre compañeros, en paisajes maravillosos. Y yo, vamos, aquí me queda meditar. Claro, para poder debatir hay que elevarse, ¿no? Totalmente. Y el entorno importa. Después ya bajamos un poquito, ¿no? Pero bien, bien. Muy bien, gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. A ti, gracias. Continúamos nuestro recorrido. Y, pues mira, de un partido nacionalista a otro, Nueva Canaria. Valentín Correa, miembro de la mesa del Parlamento de Canarias, por Nueva Canaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Bueno, pues encantado de la vida, igual que el resto de compañeros. Siempre nos traes a sitios maravillosos. Y aquí estoy yo. A mí me traes al verde y me pones aquí cerquita de las plantitas y estoy como... Exacto. Estamos en nuestro entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos cerquita de casa. Es para lo que estamos, ¿no? Para lo que fuimos hechos, ¿no? Muchas gracias. Gracias por venir. Es un placer, como siempre, contar contigo. Bueno, y en el otro lado de este semicírculo, enfrentado a mí, tenemos a don Lázaro León, del Ejecutivo del Partido Socialista Canario. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bonito todo al empezar, ¿no? Después, cuando lleguen las cáscaras de plátano, esto ya es la guerra. ¿Qué? ¿No te gusta el entorno, entonces? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Super bonito más. El norte siempre es bonito. El noroeste también mola, ¿no? El noroeste, pero yo siempre tiro para el norte posídico, ¿no? Claro, no es que yo soy más del noreste. Ya solo nos queda hacer un programa en el Drago, en el Drago Mirenal. Pues miren, a ver, eso se lo podríamos decir al alcalde, ¿no? A ver si no... Compañero Verónica. ¿Quién tendría que darnos permiso para rodar en el... En el ayuntamiento. El ayuntamiento, en el Drago. Bueno, pues ahí lo dejamos, que eso... Vero, ya sabes. Estaría bien. Pregunte, pregunte. Estaría bien. Bueno, chicos, nos quedamos con Coalición Canaria, Vero. Bueno, vamos a ir en este orden porque conocíamos estos días que el Tribunal... Bueno, nos contaban que el Tribunal Supremo ha archivado el caso Grúas en el que estaba afectado el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, actual senador por Coalición Canaria. Opiniones, valoraciones. Saida, empezamos por ti. ¿Es una buena noticia? No, es la noticia, vamos a ver, los trámites judiciales han llegado ya a su fin. Bueno, pues para el Tribunal Supremo toda esta causa ha quedado en archivo y en ese sentido poco más se puede decir. Siempre en estas situaciones, para bien o para mal, siempre el respeto a las decisiones judiciales está por encima de todo. Y en este caso, pues bueno, favorece a Fernando Clavijo, que ha pasado muchísimos años con esta causa y bueno, pues en ese sentido le da tranquilidad a él y se da tranquilidad a todos aquellos que pensaban que había algo sucio en ese sentido. Yo creo que esa es la noticia, que para el Tribunal Supremo, una vez ya estudiado todo el caso, es una causa para archivo y ya poco más recorrido va a tener esta resolución. Bueno, he manifiesto esto que vivimos en un sistema judicial garantista, ¿no? Que tarda, pero que tarda, que tarda mucho. Hombre, la justicia cuando no es a tiempo, ¿no? Claro, eso es el problema. A veces no es tan justa, pero... Ese es el problema, ese es el problema de toda la dilatación que ha llevado este proceso, ¿no? Por los cambios de afloramiento y demás, que bueno, que al fin y al cabo, pues son trámites que hay que cumplir, pero cierto es que cuando se tarda tantos años en tener una resolución, no solo es malo para el que está esperando esa resolución, sino que además, bueno, para el común de aquellos que están escuchando constantemente el motivo por el que se inició esta causa, pues bueno, pues se generan muchas dudas. Esto también habla... Podríamos establecer otro debate aquí, ¿no? De las caídas controladas o de las medidas ejemplarizantes a determinados políticos o figuras públicas, ¿no? Por eso yo insistía en esto de lo del sistema garantista en el que vivimos. Bueno, Vero, como miembro de Coalición Canaria, ustedes estarán como tocando las castañuelas, ¿no? Contentísimos. ¿O están con una cuestión agridulce? No, Coalición Canaria nunca dudó de la inocencia de Fernando Clavijo, de los compañeros del Ayuntamiento de La Laguna y de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna, que hicieron un gran trabajo. Esto ha sido una persecución, una persecución política, que el Tribunal Supremo y cinco magistrados han dicho, han archivado un caso que no tiene ningún tipo de indicio de delito. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas personas, en este caso Rubén Ascanio, Santiago Pérez... Rubén Ascanio, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna por Unidas Podemos, hoy yo veía en sus redes sociales que no estaba de acuerdo y que él entendía que el caso no estaba cerrado. Hombre, eso denota la persecución que tienen contra Fernando Clavijo en este caso y contra coalición para cuestiones políticas, para ellos conseguir... Y bueno, la estrategia en parte le salió bien, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de intervenciones por parte de Rubén Ascanio y Santiago Pérez, pues dice mucho de ellos porque les da igual una sentencia que es buena, una sentencia no, se ha archivado el caso, que es bueno para el Ayuntamiento, ¿no? Que garantiza al Ayuntamiento de La Laguna y a sus ciudadanos y a ellos eso les da igual, lo que importa es perseguir a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo y bueno, ahora parece ser que ha salido, qué casualidad, que se archiva este caso y ahora sale otro que estaba en la gaveta que hacía mucho tiempo que estaba en la gaveta y que salió. ¿Qué te quiero decir? Que esto al final lo utilizan otros partidos políticos, este tipo de estrategia que no es política, que me entristece mucho que en vez de estar haciendo, claro, el hecho de perseguir, de amenazar, de vigilar, hace que no tengan tiempo después para trabajar, ¿no? Y esta estrategia es verdad que les salió bien, que reitero, nosotros no teníamos ninguna duda, de hecho Fernando tampoco, tuvo que salir de aquí porque lo tenían parado, porque seguían teniéndolo parado por intereses este caso, pero bueno, es lo que digo, lo utilizan, les ha salido bien, pero la gente se va dando cuenta realmente quiénes son este tipo de políticos, ¿no? Que utilizan la política más como justificación de poder que para ayudar realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Valentín, ¿qué opinión tienes tú desde un partido nacionalista y como político en activo? ¿Qué valoración haces sobre el caso Clavijo? Pues básicamente máximo respeto a la independencia del Poder Judicial, a las decisiones que se toman en los juzgados y a los procesos también, muy importante. No solo debemos respetar la decisión final, sino debemos también respetar el proceso en el cual el juiciamiento o en el caso de cuando aquí en este caso fueron las diligencias, pues máximo respeto a los juzgados o a los investigados y también a los denunciantes. Los juicios paralelos en los medios, los juicios mediáticos son peligrosos. O sea, es la famosa pena de telediario, ¿no? Y sobre todo son muy dañinos a la persona, cualquiera que sea el resultado final, bien haya sentencia o en este caso archivo porque en lo personal y además tenemos evidencias de circunstancias parecidas a otros compañeros que estuvieron investigados, lo que llaman ahora investigados, lo que eran los anteriores imputados, que estuvieron durante muchos años imputados y que al final se archivaron las causas o salieron absueltos. Pero esa travesía en el desierto de juicios mediáticos paralelos y de opinión pública más o menos fundada genera mucho daño personal y genera mucho desgaste personal y a sus entornos sobre todo, ¿no? Que lo padecen. Desde el punto de vista periodístico. Máximo respeto siempre y sobre todo no solo a las decisiones sino a los procesos. Es muy importante. Lo hemos mantenido siempre. Además, la pasada legislatura, Fernando compareció ante el Parlamento para dar cuenta del caso Grúas cuando estaba investigado porque estaban todavía en el juzgado, no había sido elevado el supremo y siempre lo mantuvimos, ¿no? Que el poder judicial debe ser independiente, hay que respetarse, hay que respetar esa independencia y que nunca hay que mezclarlo con la actividad política porque evidentemente no es lugar la política para dirimir estos asuntos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista periodístico que se generen esos juicios mediáticos o, sí, digamos, esos juicios mediáticos, al final es inevitable porque... Que no es escenar el derecho a la información, cuidado, ¿eh? Exacto. Es que al final... No hay que mezclar el escenar el derecho a la información con los juicios mediáticos. Yo estoy hablando de la mediatización o de la banalización o del trato injusto desde determinados medios o redes o llamémoslo como queramos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opina el representante del Partido Socialista, don Lázaro León. Lo primero va a aceptar lo que diga la justicia. No es cierto que ha llegado a su fina. Hay otro recorrido y lo van a hacer. Ya lo ha dicho Santiago Pérez y Rubén Ascanio que van a recurrirlo, el archivo, naturalmente. A mí me extraña que digan que es una persecución política cuando Ángel Víctor Bañolas, compañero de coalición canaria en el Cabildo de Gran Canaria, lo denunció políticamente para intentar equilibrarlo con Clavijo, con la denuncia de Clavijo. Por suerte es el archivado Ángel Víctor. O sea, el PSOE no ha denunciado a Clavijo. Eso es lo primero. Lo ha denunciado Santiago Pérez, que es quien es. Un político que no está en el PSOE, aunque es de izquierda, viene del PSOE, viene del PSOE, es de izquierda, es del PSOE, viene de izquierda y tiene mi máximo respeto porque ha sido un tipo que ha luchado contra la corrupción siempre, sea de cualquier partido, incluso la propia de él, que ha expulsado a compañeros cuando era secretario, cuando era secretario general insular del Partido Socialista, expulsó a Emilio Fresco y compañía. Recordemos el papel de Santiago Pérez en el caso de Las Teresitas. Es ahí donde voy. Dicen, no, es que no hay nada. No, no. También se decía que no había nada en el caso de Las Teresitas. También se decía que era una campaña en contra de Cerolo. Y al final Santiago Pérez le dieron la razón el tiempo. Yo no estoy diciendo con esto que Clavijo sea culpable. Para nada. Además, yo soy de los que creo que siempre hay que aceptar lo que diga la justicia, porque son los profesionales en esto y son los que saben. Ahora están en su derecho de denunciar cualquier político. O sea, no es ninguna persecución. Eso es lo que se suele decir. cuando no te gusta la denuncia que te viene. Pero no es ninguna persecución. Hay que decir, oye, en este caso, en este caso, porque entonces si es una persecución, es una persecución lo que hizo Bañola con Ángel Víctor cuando lo denunció en el Cabildo, que por cierto lo archivaron, es una persecución. No, Bañola en este caso creía que estaba en su derecho de denunciar a Ángel Víctor porque quería que cabía algo y al final no hubo nada. En el caso del PSOE no ha denunciado a Clavijo, lo ha denunciado Santiago Pérez y Rubén Ascanio. Como ha denunciado el caso de Los Reparos, que por cierto, decía Saida no, pero decía antes Verónica que ahora casualmente sale, digamos que la orden o el expediente sale el día 11, el día 11 de marzo, lo que pasa con el confinamiento se tuvo todo parado. Yo no estoy diciendo con esto que Clavijo sea culpable. Habrá que escuchar. Ahora el 11 de junio, qué casualidad que el 11 de junio lo sabemos. Bueno, lo ha publicado Carlos Sosa, no lo ha publicado. Pero habrá que esperar lo que diga la justicia. Naturalmente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque estamos en un país de derechos y obligaciones, pero lo que está claro es que a mí lo que no me gusta es que digan, no, es que hay una persecución. No, no hay ninguna persecución y no has perdido las elecciones por eso. Porque hay que decirle que Coelición Canaria sube en diputados. Lo que pasa es que el PSOE, la subida de PSOE, la subida de Ángel Víctor es bestial, sube a 26. O sea, solo lo ha conseguido Jerónimo Saavedra, Juan Fernando y él. Nunca nadie de Coelición Canaria, por cierto. Entonces lo que quiere decir con esto, lo que quiere decir con esto es que habrá que esperar. Hay que esperar. Como otros casos hay que esperarlo. Y en el suelo tiene algunos también. Les conviene esperar, ¿verdad? Les conviene que pase el tiempo y esperar. Porque casualidad que sale este tipo de cosas en las elecciones. Qué casualidad que lo sabíamos el 11 de marzo, que lo hacen el 11 de marzo y nos enteramos ahora del caso de reparo. Sabes lo que pasa, que ya no es cuestión de votos o no de votos, una cuestión del daño que le hace a una persona, a sus familiares y a sus amigos, porque eso sí que no se repara. Pero no tiene familia, no tiene familiares, no tiene nada. Y yo te estoy hablando de... Yo te hablo de la denuncia de baño a la política, entonces. Cualquier denuncia, mira, cualquier estrategia de este tipo es muy fea, feísima. Y sinceramente, el PSOE, bueno, que cada uno mire para adentro, que cada partido mire para adentro, pero sinceramente, yo estoy hablando de la estrategia, yo no quiero hablar de ninguna persona ni de ningún partido político. Este tipo de cosas que hace daño personal, desgaste personal, y estas maneras de actuar en la política, es una cosa muy fea y muy sucia. Y esto no es hacer política. El hacer daño, porque tú puedes tener un contrincante político, pero oye, un respeto. Siempre tiene que haber en la vida unos límites, en cualquier espacio de la vida, ¿sabes? Y en la política más. ¿Qué ejemplo estamos dando a las personas? Y si es una persecución, no hace falta ni decir el nombre de los medios, ni demás. No hace falta, todo lo hemos visto. Y gracias a Dios, la gente se va dando cuenta del tipo de política que hacen algunos. Que tristemente se dedican más a amenazar, a vigilar, a hacer sectarismo, totalitarismo, persecuciones, en vez de estar trabajando para lo que hay que trabajar. Porque si te dedicas a hacer ese tipo de cosas, te aseguro que no te da tiempo, porque no te da tiempo de hacer muchísimas cosas más. Tendrá que juzgar la ciudadanía, si él va a hacer bien o no. Ahora te cuento lo de los medios, porque ahora equiparamos otros medios, con nombre y para peñizos. Quitando medios, quitando personas. Sí es cierto, sí es cierto que independientemente de que lleguemos a una sentencia, en cualquier caso, con cualquier persona, cuando ya llega a una sentencia solutoria, condenatoria o un caso de archivo. Lo cierto es que en todo el proceso, como estábamos diciendo, del tiempo que se tarda, sí es cierto que existe un daño personal a las personas cuando se archivan las causas o se absuelven. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo, esos juicios públicos, esas informaciones que se van dando, sin que estén contratadas... Claro, que eso es inevitable, ¿no? Sí, es inevitable. Algunas más objetivas que objetivas. O no es inevitable. Hombre, claro, siempre partiendo de la base de que son informaciones... Las informaciones nunca son objetivas. Claro, son informaciones que van llegando, cuando esas informaciones van llegando, los juzgados van investigando sobre esas informaciones, esas informaciones a lo mejor decaen, pero luego no salen los medios de comunicación, ni en las tertulias, ni en ningún lado que esa información inicial que se ha dado era incorrecta o no estaba completa o al final no ha servido para nada. Con lo cual se va manchando la honra de cada una de estas personas que a lo largo del tiempo ha sufrido un proceso judicial. Evidentemente, luego puedes estar de acuerdo con una sentencia, porque luego, mientras siga la vía del recurso y demás, oye, siempre hay posibilidades de que una primera condena pueda ser resuelta en caso totalmente contrario. No es la primera vez que sucede ni la última, porque... ¿Eh? O viceversa. Archivado y que después salga condenatorio. No, raramente. No, no, no. En este caso, Lázaro, dice que no hay ningún delito. No, no, porque cabe recurso, Verónica. No, cabe recurso. Pero si lo ha dicho Santiago Pérez y... Pero, Lázaro, por favor, vamos a ver, cabe un recurso de suplicación. ¿Sabe más que un Tribunal Supremo y que cinco magistrados? ¿Por qué no se ha tomado la inconsideración? A ver, que no de mi partido, pero cabe realmente un recurso de suplicación que es ante los mismos jueces que han decretado el archivo. Es decir, ya tiene que bajar la Santísima Trinidad para que los mismos cinco jueces cambien su propia opinión. Pero, Lázaro, ahí es donde estamos en manchar y seguir manchando. Ha llegado un punto, porque ya ha llegado un punto, ya ha llegado un punto que la situación ya no tiene más recorrido. Y si todos, todos, todos en política llegáramos a ese acuerdo de no hacer esta, al final, meterte en esta vorágine de linchamiento, aunque ya no tenga más recorrido, oye, cambia de tercio, empieza con otra cosa. Pero seguir continuando con una cosa que ya está archivada, te puede molestar, te puede gustar, o te puede lo que sea. Pero al fin y al cabo, es seguir dañando a las personas. Yo puedo estar de acuerdo con serio, que la justicia es venta. Y que hay que modificar. Pero es que nos dañamos todos los políticos. Y al final, la gente... Porque si no, los corruptos, los que verdaderamente sean corruptos, se van ganando en esta jugada. No, 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 no. No estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto. Pero vamos, que intervenga Valentín, que nos quedan dos minutos para irnos al primer corte de público. Fíjense ya qué rápido. Sí, yo simplemente quería puntualizar que también no hay que obviar que el Poder Judicial, con su independencia, debe de estar para garantizar que se cumple la ley. Y que también los políticos cumplen la ley. Y que gracias a sentencias del Poder Judicial, se han también destapado importantes casos de corrupción que han sido sentenciadas. A lo que quiero llegar es que esa independencia debe de existir y digamos que la política se debe un poco abstraer de esos procesos. Pero que también es verdad que deben de existir. Estamos hablando de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Ahora estamos asistiendo a una politización de la justicia. Pero que son dos cosas diferentes. Y la mediatización. Pero también es verdad que debe de existir. Pero eso se decía también con ser uno y al final es que... Es verdad que debe de existir porque gracias a que hay sentencias, se han aclarado muchas circunstancias o muchos hechos que son de corrupción y sobre todo porque la gran desafección que la política ahora mismo tiene de cara a la sociedad es por eso. Es por la poca credibilidad y por desgraciadamente los muchos casos a nivel general de corrupción que hay. Y es verdad que el Poder Judicial debe estar ahí para garantizar, para ser garantista de que se cumple la ley. Pero eso no lo duda nadie. Por supuesto que para eso están. Y como decía Zayda, se condena y muchos se han condenado y están en la cárcel. Por supuesto, eso no lo duda absolutamente nadie. Cosa diferente es que se utilice eso para ser político. Que es el caso que ha pasado aquí. Eso es lo diferente. Y que haya una persecución. Eso es lo diferente. Y que utilicemos este tipo de estrategias para hacernos daño prácticamente, que al final, efectivamente, a la política se le hace mucho, mucho, mucho daño. Y sí se utiliza ese tipo de estrategias. De hecho, se debiera respetar esta decisión que, reitero, está archivada y lo que dice es que no hay ningún tipo de delito. ¿Cuál es el problema? Que les molesta, molesta a Rubén Ascanio, a Santiago Pérez y muchos más. Molesta esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, que parece que saben más que el Tribunal Supremo y que cinco magistrados que han votado por unanimidad, parece que saben muchísimo más, molesta y les molesta que Coalición Canaria esté más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué hace? Volvemos a sacar más cosas y volvemos a esa estrategia. Y al final, de verdad, yo creo que en eso no se debe basar la política. Cerramos, venga, cerramos, que nos vamos a publicar. Yo creo que es más fuerte que nunca está el PSOE, que gobierna en todos lados, pero bueno, da igual. Eso es una cuestión de tiempo. No, bueno, claro, naturalmente, como lo ha sido Coalición Canaria durante mucho tiempo y ahora está la oposición. Simplemente esperar a las próximas... Nosotros hemos ganado en el Cabildo, en ayuntamientos y mucho más. Cuidado. Nosotros hemos ganado en el Cabildo, en el Cabildo, en el Cabildo. Nosotros hemos ganado en el Cabildo, en el Cabildo, en el Cabildo. Bueno, entonces, lo que pasa es que... Y Pedro Sáquez ha arrasado, no ha ganado, ha arrasado. Bueno, yo los veo tranquilitos. Es que no tenemos que cortar aquí nada más. O sea, yo vuelvo a decir, estoy con Saida en el primer punto, decir, oye, hay que intentar de agilizar y potenciar una justicia más rápida, por supuesto, pero para eso hay que hacer más juzgados, poner más jueces y demás. Pero estoy de acuerdo, hay que hacerlo, porque si no pasa el calvario que pasa, tanto unos como otros. Del linchamiento político, pues mira, va en el sueldo. ¿Y por qué digo esto? Porque a Juan Fernando López Aguilar, con una denuncia que no, que al final quedó archivada y que se demostró que no, lo lincharon. Los mismos medios que defienden no hay a Coalición Canaria, porque hay direcciones editoriales, hay líneas editoriales de un lado y de otro. O vemos periódicos de una tirada nacional donde se ven mucho las esquelas, lo que hizo con Juan Fernando, con la denuncia de supuestamente malos tratos que quedó archivada. Entonces, que no venga ahora que Coalición Canaria es la independiada porque no es cierto. Aquí todo el mundo pasa. Todos los partidos políticos han tenido casos de personas vilipendiadas. Pero el tema es ¿cuándo vamos a llegar? No utilizarlo políticamente. ¿Cuándo políticamente se llegará al acuerdo para no tirarte la pelota de un lado o del otro? Y estamos viviendo en muchos niveles y lo hemos vivido. Ese tiro de pelota que cuando te interesa te atacas, cuando no tal. Y al final nos estamos haciendo daño. Pero con una solución. No puedo, no puedo, Lázaro. Agilizar la justicia y se acaba el problema. Lázaro, hay que cortar. Y no utilizarla políticamente. Bueno, políticamente siempre se utiliza. Esto es lo que la... Bueno, podría seguir hablando. Acerca de este archivo de la causa del caso Grúas con el expresidente Fernando Clavijo, actual senador por Coalición Canaria. Pero es que a la vuelta vamos a hablar de Encina. Porque chiquita y armada en esta isla con el programa Encina, con el Cidemat y con muchas cosas más. Enseguida estemos de vuelta aquí con más en la tertulia número 26 de Canal 10 Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!